Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy una persona. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar dentro de los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos relata en el principio el contexto de la aparición de Jesús, la presencia de Dios, como Dios siempre está presente, estaba y sigue estando presente. El pequeño relato al principio como de introducción nos habla de los dos hombres que un día bajaron de Jerusalén hacia su pueblo, a Emaús y bajaron tristes, desencantados, adoloridos porque el Cristo que ellos creían que era el Mesías lo habían crucificado. en el camino Jesús se les aparece a lo largo del camino. Se sienta con ellos, les habla de las Escrituras, de lo que tenía que suceder, pero también parte el pan. He ahí el contexto de cómo Jesús sigue caminando con nosotros, cómo sigue presente hasta hoy al partir el pan. Y hoy, en la Emaús de Santa Águeda, el Señor también parte el pan y nos ilustra con las Escrituras y nos abre los ojos. Según los relatos evangélicos, el Resucitado se presenta a sus discípulos con las llagas del Crucificado. No es este un detalle irrelevante de interés secundario, sino una observación de importancia contenido teológico. Las primeras tradiciones cristianas insisten sin excepción en un dato que, por lo general, no solemos valorar hoy en su justa medida. Escuchen esto. Dios no ha resucitado a cualquiera. Ha resucitado a un Crucificado. Jesús, el marcado por las llagas del dolor y la muerte, el Crucificado resucitado está presente ahora en cuantos pasan por una vida difícil. Caminan con ellos también. Con una vida marginada, con una vida despreciada, llámese desahuciados, personas sin trabajo, mujeres maltratadas, miles de niños muriendo de hambre, gente expulsada de sus tierras, gente perseguida y desalojada de su dignidad, ciudadanos engañados por sus propios líderes y gobernantes, enfermos desatendidos en países donde los recursos más básicos han sido manipulados, robados y desviados a los bolsillos de unos cuantos que se han servido para sostener un estilo de vida manchada de sangre inocente, robando lo que pudiera servir de beneficio y bienestar para un pueblo que sufre y escasean de las cosas más básicas para sustentar y vivir sus vidas por las necesidades básicas como la salud, la alimentación, la vivienda y la libertad. No existe razón alguna por la cual un pueblo anda errante en tierras extranjeras en busca de lo que carece en la suya propia por la culpa de los responsables de turno. Dicho de una manera más concreta, se nos presenta un resucitado que ha anunciado a un Padre que ama a los pobres, que no es sordo a los lamentos de los que gritan y reclaman justicia. Este resucitado se les hace presente a sus discípulos en el medio de su miedo, de su temor, de escondidos, aterrorizados. Es el resucitado que les asegura que el Padre del Cielo siempre escucha el clamor de la sangre derramada a manos de los hermanos o caínes modernos. Nos anuncia el triunfo de un Padre que perdona a los pecadores, que ama a los que sufren, que está y se identifica con los perseguidos y los desalojados. Un Padre que se ha solidarizado con todas las víctimas. Se nos presenta un resucitado que ha vivido la persecución, el acoso, la tortura, el sufrimiento, el despojo y el exilio, que al encontrarse él mismo con la persecución y el rechazo, ha mantenido una cosa que nos invita a mantener, la confianza total en Dios. Su confianza nos anima a no perder la esperanza de que Dios, su Padre, siempre tendrá la última palabra. También a nosotros hoy en día, aquí donde se parte el pan, está presente con las mismas intenciones y los mismos deseos por cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús es pues la resurrección de una víctima, como al principio dije, que Dios no ha resucitado a cualquiera, sino que ha resucitado a un crucificado. Es la resurrección de una víctima, de las víctimas de hoy. Al resucitar a Jesús, Dios no solo libera a un muerto de la destrucción de la muerte. Además, hace justicia a una víctima de los hombres. Así hoy también podemos levantar nuestros propios ojos llenos de esperanza por todas las víctimas de los hombres y mujeres envenenadas por el mal, de lo cual estamos siendo testigos hoy en la patria y en las patrias que nos han visto nacer. Y esto arroja nueva luz sobre el ser de Dios, de cómo es Dios. Nos llena el pecho de esperanza, de la paz verdadera que solo Dios puede dar, no una paz ficticia. Nos despierta en el corazón la certeza que con la sangre derramada por el crucificado, las llagas en su cuerpo que se nos presentan no han sido en vano. Este ensangrentado, mutilado en su dignidad ha resucitado y nos llena el corazón de que al diablo y a sus secuaces modernos se les ha acabado el tiempo. Su hora ha llegado. El mal tiene caducidad. El bien es eterno siempre. En la resurrección no solo se nos manifiesta la omnipotencia de Dios sobre el poder de la muerte, sino sobre todos los que se creen tener este poder caduco de decidir quién vive o quién muere. Qué triste que un hombre que es caduco se sienta con el poder de decidir quién vive y quién muere. Dios está sobre estos malvados también. Se nos revela también el triunfo de la justicia de Dios sobre las injusticias que cometen los seres humanos. Dios parecerá que tarda, pero no olvida. Por fin y de manera plena triunfa la justicia sobre la injusticia, la víctima sobre el verdugo en la resurrección de Cristo. Los verdugos actúan según ellos, amparados y justificados por el derecho y la ley manipulada a su manera. Cuando sabemos que no existe ley que sobrepase la vida, que esté por encima del ser humano y el bienestar de sus hijos y sus hijas. para Jesús el ser humano es prioridad y estará siempre por encima de la ley. Esta realidad atemoriza a los discípulos del mal, les llena de pánico y terror y por eso tratan siempre y constantemente de mantener bajo el miedo y el terror y la inseguridad sobre quienes con todo derecho reclaman una verdadera paz no manchada de sangre inocente. Esta es la gran noticia de hoy. Dios se nos revela en Jesucristo como el Dios de las víctimas, el Dios de la paz verdadera. La resurrección de Cristo es la reacción de Dios a lo que los seres humanos han hecho con su hijo y con sus hijos e hijas hasta hoy, niños y niñas y ancianos como lo hemos visto en nuestros países. El sufrimiento de las víctimas no escapa nunca. Los oídos y el corazón de Dios así lo subraya la primera predicación de los discípulos cuando Pedro con aquel valor increíble y lleno del espíritu dijo ustedes lo mataron elevándolo en una cruz pero Dios lo ha resucitado entre los muertos al autor de la vida lo han asesinado. No perdamos la esperanza que en el resucitado hemos de salir de nuestro oprobio hemos de salir de los verdugos pronto hemos de ver una nueva en nuestra muerte y en la muerte de los inocentes la vida que Dios ha sacado de la sangre y muerte en la cruz. Hemos de tener la certeza que donde el ser humano pone muerte y destrucción Dios pone vida y liberación. En la cruz Dios todavía guarda silencio y calla. ese silencio no es manifestación de su impotencia para salvar al crucificado es expresión de su identificación con el que sufre. Hermano y hermana no te puedes desanimar y no puedes perder el sueño al pensar que los que hacen ruido con su prepotencia basada en poderes sin plataforma y destruyen a base de represión han callado a Dios. Nadie puede callar a Dios. El silencio de Dios no es una ausencia de su justicia. Dios está ahí compartiendo hasta el final el destino de las víctimas porque de la muerte ha sacado y seguirá sacando la vida. Los que sufren han de saber que no están hundidos en la soledad. Dios mismo está en su sufrimiento. Hay de aquellos que traicionan y venden a sus hermanos. Es mejor dice Jesús es preferible que no hayan nacido como dijo de Judas el traidor. En la resurrección por el contrario Dios habla y actúa para desplegar su fuerza creadora en favor del crucificado y en favor de las víctimas crucificadas hoy de las cuales somos testigos de la sangre que se ha derramado a mano de los verdugos de nuestros pueblos. La última palabra siempre la va a tener Dios y es una palabra de amor de amor resucitador hacia las víctimas. Los que sufren han de saber que su sufrimiento terminará en resurrección. Como decía Monseñor Báez un pueblo crucificado va a resucitar. La historia sigue. Son muchas las víctimas que siguen sufriendo hoy maltratadas por la vida o crucificadas injustamente. El cristiano como nosotros sabe que Dios está en su sufrimiento. Conocemos también su última palabra. Por eso su compromiso es claro. Hay que defender a las víctimas. Hay que luchar contra todo poder que mata y deshumaniza. Esperar la victoria final de la justicia de Dios. El misterio de la cruz la plena confianza en Dios y el silencio en la cruz es identificación con el que sufre. No es impotencia. La resurrección es el triunfo de la justicia sobre la injusticia de los seres humanos. El compromiso es defender a las víctimas y esperar el triunfo final de la justicia de Dios. San Agustín decía si el pecado al rechazar el amor ha engendrado el sufrimiento del hombre que en cierta manera se ha volcado sobre toda la creación el Espíritu Santo entrará en el sufrimiento humano y cósmico como una nueva dádiva de amor que redimirá al mundo. En boca de Jesús Redentor en cuya humanidad se verifica el sufrimiento de Dios resonará una palabra en la que se manifiesta el amor eterno lleno de misericordia. Las palabras hermosas de Jesús siento compasión no pesado siento amor por mi criatura. en medio de ellos y en medio de nosotros Jesús nos dice la paz esté con ustedes no teman soy yo ¿por qué se espantan? ¿por qué se llenan de miedo? ¿por qué surgen dudas en tu interior? miren mis manos y mis pies soy yo en persona es el crucificado resucitado. Salve a ti patria nuestra en tu corazón que ya no rusa la voz del cañón que no se derrame más sangre de hermanos y que brille hermosa la paz de Dios en tu cielo. La patria amada cantará un día su libertad y nos recordará con alegría que solamente le debemos siempre amor y paz. Cristo vive hermanos Cristo ha resucitado Cristo está presente Aleluya Aleluya